¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo Con más que mi paciencia para remontar el duelo Haz un mando mi inocencia cuando insistas en el duelo Acabarás arrastrado por el suelo Nada más que mi presencia para conquistar tus miedos Voy por esa violencia, pesadilla de mis sueños Esta noche tiene dueño Si quieres tener un destino Aparta de mi camino Fue el momento que esperabas una sombra de la esquina En los desgros me reventaban mi paciente en mi vida En regenta esta cocina No dejaste el socio Dispuesto a ver el mundo a ver Corrupción desesperada Desesperada Venirás la gringada De me beber Bienvenidos a la raza humana Segundo asalto Segundo asalto Segundo asalto Nada que me ofrecen Nada que me ofrecen De hacer un fuego mudo Fíjoles que no interesan Pues son como los furos Todo el mundo tiene uno Si quieres tener un destino Aparta de mi camino Aparta de mi camino Dispuesto a ver El mundo a ver Solución desesperada Temerás la llenada De me perder Bienvenidos a la raza humana Ahora ¡Vamos! ¡Ruele a ganar el día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!